Y Líderes Podcast. Conozca las últimas novedades, tendencias y desafíos del comercio digital con los expertos del ecosistema. Bienvenidos a Y Líderes Podcast. Bueno, ¿cómo están? Aquí estamos con Checo Pérez, co-founder de Pricks, y vamos a estar tratando de mapear en una serie de episodios cómo está el retail en Latinoamérica. Bueno, específicamente a lo que quiero preguntarle a Checo es en lo que es pharma. ¿Cómo está el retail en México en lo que es e-commerce sobre total porcentaje de retail? Mira, actualmente la categoría retail e-commerce ocupa el 8% de todo el volumen de venta. Venimos de hace 2-3 años donde no estaba mucho más allá de 2-3 puntos. Lo importante no es el 8% de ahora. Se espera que en el 20-28 ya lleguemos entre el 16-19%. Creo que hay datos relevantes. Esta categoría en Alemania ya vale más del 50% de lo que es la categoría. Creo que vamos hacia allá. Excelente, excelente. Grandes números. A ver, entonces, en los últimos años, ¿cuáles fueron los crecimientos promedio de la industria hasta el año pasado, te diría? Sí, es una industria, sobre todo lo aceleró la parte del COVID. En los últimos años se ha frenado el crecimiento como en todas las categorías, pero sigue creciendo alrededor de 1.000, 1.200% año con año. Es una categoría donde vemos que después del COVID el paciente se acostumbró a comprar online. Excelente. Bueno, grandes números. Y, a ver, este es un año un poco más complicado que el resto. Digamos, no venimos con la atracción de post-pandemia. ¿Cómo lo viste en Pharma hasta ahora, digamos? ¿Qué se esperaba y cómo venimos? ¿Estamos on track? Sí, creo que la categoría Pharma funciona muy diferente a lo que es el retail o más tradicional o en otras categorías. Sí hemos notado que el paciente cada vez es más exigente y que una vez que ha probado la parte digital donde puede comparar precios, donde encuentra un buen servicio a domicilio, sí se casa con esa parte digital. Entonces, en nuestra categoría en PRIX y en global esperamos crecer más de 500% año con año. Entonces, no vemos una desaceleración. Al revés, vemos que va a ir todavía más fuerte. Sobre todo porque hay una categoría que es la de padecimientos crónicos, donde ya es muy natural que compres digital, que puedas comprar digital y que lo recibas en casa. Creo que se ha roto ese paradigma de que no se pueden comprar medicamentos digitales. Creo que en México el consumidor mexicano ya lo tiene cada vez más instaurado. Excelente. Sí, claro. Ticket alto. Obviamente va a hacer crecer exponencialmente la categoría. O sea, este año, digamos, en lo que viene, vos esperas que siga así y, digamos, ¿cómo viste el hot sale y qué esperas para el buen fin? Mira, para nosotros fue un hot sale de crecimiento. Creo que es muy importante, al menos en nuestra categoría, no solo pensar en cuánto crecemos, sino qué tan rentables somos. Creo que ha sido para nosotros, en nuestro caso, un hot sale de mucho control de pricing, de dar ofertas reales al paciente, pero con una estrategia a largo plazo donde igual no es un precio o un producto que lo estás vendiendo a costo y que ese paciente lo vas a perder en las dos próximas semanas. Nosotros somos optimistas. Vemos que hay un alto consumo. Vemos que en nuestra categoría no te vas a poder quitar, no comprar un medicamento, pero vemos también otras cosas que están sumando como prevención, como cuidado capilar o cuidado de la piel, que son categorías que vienen fuertes y que al final del año siempre suelen crecer todavía más de lo que están haciendo ahora. Muy bien. Y vos, a ver, antes de pasar a lo que se viene, conoces bastante la industria en general. ¿Cómo ves el resto del mundo? ¿Cómo está México respecto a la región y cómo está el resto del mundo? Mira, si hablamos un poco en conceptos, creo que se está moviendo la medicina personalizada en otros países por un tema regulatorio. Aquí empieza a haber los primeros pasos. Yo creo que México tiene el potencial para llegar a niveles de Alemania, de Europa, incluso de Estados Unidos, en compra digital. Yo creo que ese 16-18% del 2018, no creo que antes de acabar la década, no estemos cerca de los 50%. Sí veo que hay un cambio de tendencia importante. Vienen cada vez grupos más jóvenes que están más acostumbrados o que nacieron nativamente digitales y creo que eso va a ser un aceleramiento importante para nuestra categoría. Excelente. Bueno, y que vos me decías esto, esperás para los próximos años, vos el crecimiento de e-commerce no lo ves literalmente por los jugadores tradicionales de pharma o laboratorios, sino lo ves por jugadores pure players más que nada de la categoría. Perfecto. Y después, ¿cuál crees que va a ser el cambio más grande que se viene en el negocio de ustedes y cómo les va a afectar? Mira, creo que hay un cambio de consumo de generaciones más jóvenes que es querer pertenecer a esas tribus que ya no solo eligen el mejor precio o que te llegue rápido, sino quieren pertenecer a una causa. Entonces, creo que a todas las marcas nos está obligando a ser más activos. No solo se trata de vender, de llegar al performance, sino ¿qué más podemos hacer por esa sociedad? Entonces, vemos mucho consumo digital que creo que tenemos que estar ahí. Más allá de que hay una transacción a corto plazo o a largo plazo, creo que es el gran cambio generacional que nos viene. No solo se trata de vender, sino de participar en esa comunidad y de seguir aportando a los principales conceptos que ven las nuevas generaciones. Ecosistema, control de la huella de carbono, causas sociales más allá de la del precio. Creo que las marcas que sepamos ver eso, adaptarnos rápido, vamos a tener una ventaja. Creo que ya el precio no va a ser el sostenible a largo plazo. Bueno, excelente. La verdad que creo que nos das un buen panorama de cómo está Pharma, y sobre todo en México. Así que, bueno, muchas gracias por estar y por prestarte a esta entrevista. Y por siempre, ya estuviste en el podcast, compartir conocimiento. Siempre es un gusto. Enhorabuena por la iniciativa. Nos hacéis aprender. Y creo que en este entorno también digital, compartir conocimiento nos ayudáis a muchos. Agradecido. Potencia tus negocios con el Líderes Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales.